En primer lugar me gustaría presentarme, yo soy Gerald Reiter y soy de Philips en Alemania y trabajo en Philips desde hace 15 años y hace 8 años que me encargo del campo de la salud personalizada y me gustaría afrontar la cuestión de cómo podemos afrontar el mercado de la salud personalizada. El mercado es muy importante y voy a dar algunos ejemplos de los esfuerzos de Philips, el negocio existente, la estandarización y también los proyectos europeos. En primer lugar voy a hablar de cuál es el mercado de asistencia sanitaria personal hoy en día. Yo creo que nadie va a negar que hay una necesidad de asistencia sanitaria personalizada hoy en día. Eso está claro en toda la población, la población mundial crece y también cada vez la población está más envejecida. Entonces hay un creciente interés por parte de las personas para participar de forma más activa y ser más responsables en el tratamiento de su propia salud y en el control de su propia salud. El siguiente paso es la tecnología desde mi punto de vista no es un factor limitante sino que hay tecnologías de asistencia personal sanitaria muy potentes que están además evolucionando. Y además estas soluciones están personalizadas a las necesidades específicas y a las aplicaciones que ya existen y que evolucionan están verificadas. Pero el mercado todavía es embrionario. ¿Por qué? ¿Por qué no despega este mercado? Bueno, hemos tocado ya algunas de las existentes aquí y tenemos el sector y sus interlocutores enfrentan a muchas barreras. Tenemos barreras tecnológicas, barreras normativas y de políticas, barreras de mercado, barreras financieras. Las inversiones son importantes, pero también tenemos barreras culturales, tenemos que adaptarnos a nuevas tecnologías. Incluso los médicos tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías y barreras organizativas para proteger el estatus quo, porque algunas veces hay una parte que pierde. Y entonces estas barreras están creando cuestiones abiertas. Entonces tenemos a los agentes profesionales, cuál es el impacto médico, quién se va a beneficiar o perder cambiando para utilizar sistemas sanitarios personalizados y quién pagará, incluso los pacientes o los clientes, qué es lo que me trae y es realmente necesario o de ayuda. Entonces estas son cuestiones para nosotros, pero también para el sector. Sigue siendo una pregunta sin responder el desafío que presenta el modelo empresarial. Hay que estudiarlo muy cuidadosamente cuando implantamos una solución en el lugar donde se va a adoptar esa solución y tenemos que darnos cuenta de que estamos en un dominio de nuevas tecnologías y hay que saber cómo podemos vencer la resistencia que existe a las nuevas tecnologías. Y también hay que integrar el PHC en los modelos de suministro de servicios sanitarios. Necesitamos un planteamiento holístico para que haya una propuesta que sea válida para todos los países de la Unión Europea y luego adaptarlas a cada país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las empresas para tener éxito en este mercado? Tenemos que responder a estas cuestiones abiertas. Aquí tenemos algunas propuestas. Esto y esto es lo más importante. Tenemos que hacer una validación clínica y económica de las soluciones PHC. Esto es una necesidad. En segundo lugar, mediante cooperación a nivel europeo, reuniendo a todos los implicados para generar masa crítica suficiente y, como ya he mencionado, estandarizando los esfuerzos en este mercado. Voy a pasar por la validación. Como he dicho, la validación clínica es una necesidad, especialmente si no es diferenciando entre el reembolso y el consumidor como contribuyente. Necesitamos tener en cuenta que se necesita una validación económica y clínica de las tecnologías. PHC y de los servicios de reembolso y la aceptación por parte de los interlocutores médicos exige evidencia estadística. Necesitamos validación, pero esto no es suficiente. Necesitamos también análisis económicos de coste-bereficio. Y el consumidor como contribuyente está interesado en su propia salud y dice, si quieren hacer una oferta seria a este mercado, esta solución necesita el apoyo médico y, por supuesto, también pruebas médicas. La validación es difícil, costosa, laboriosa y necesita implicar a muchos interlocutores, a muchas partes diferentes. Entonces, yo creo que tenemos aquí una muy buena oportunidad para trabajar en esto, colaborando en proyectos europeos. Y de esta manera podremos cubrir la laguna que existe entre investigación y comercialización, tender puentes entre investigación y comercialización, porque los estudios con pacientes obligan al proyecto a lograr un nivel de madurez suficiente, tanto en los equipos como en la programación. Necesitamos las marcas de la CEE, preestudios de usabilidad, etcétera. También tenemos soluciones más maduras que implican un umbral más bajo de explotación de los resultados del proyecto. Necesitamos interoperabilidad, facilidad de uso, fiabilidad. Y esto tiene que implicar a todos los interesados desde el punto de vista del profesional, del paciente y de todos los implicados en este proceso. Y también los proyectos europeos tienen que continuar investigando, desarrollando y validando las tecnologías y servicios actuales asistenciales. Y necesitamos una infraestructura normativa que nos ayude a desarrollar los modelos. Tenemos que hacerlo también a partir de nuevas oportunidades en este mercado y un gran cambio. Por supuesto, hasta ahora hemos proporcionado productos o servicios, pero ahora tenemos una oportunidad enorme de pasar de los productos a los servicios, servicios integrados para generar valor añadido a sus pacientes y clientes. Y tenemos que afrontar el tema de los consumidores. Cada vez hay más personas dispuestas a pagar de su propio bolsillo. Y esto es una buena tendencia y creo que ya ha sido mencionada anteriormente con respecto a nuevos productos y servicios que están surgiendo. También es una nueva oportunidad de manera que tenemos diferentes interlocutores que van a desarrollar marcas para convencer a pacientes bien informados. Y esto les permitirá distinguirse y, por lo tanto, tener una ventaja competitiva. Los esfuerzos de Philips en cuanto a los servicios asistenciales personalizados. Tenemos un sector que se llama...